Pues necesitamos la literatura para vivir bien, para tener calidad de vida, para poder incursionar en otras mentes humanas, para poder viajar, para poder aprender, para saber qué es la condición humana, para poder soñar, para despertarse de buenas y dormirse de buenas. Pues yo me acuerdo al principio que se criticaba como en Guadalajara, una feria internacional, que se creen, y ahora que incluso los libreros me dicen preferimos ir a la fin de Guadalajara que a la de Frankfurt, porque es mucho más interesante, se distribuyen mejor los libros, el ambiente es mucho más grato, digo ¡guau, qué gran éxito! Qué bueno que se equivocaron los primeros detractores. Pues yo he descubierto a través de mi experiencia de la ciencia, que cuando se quiere divulgar la ciencia, resulta mucho mejor cuando se mezcla con el arte. O sea, como que el arte relaja a la gente, le abre la mente, y entonces ya la ciencia entra mucho más fácil, así es que sí hay que mezclar la ciencia y el arte. La feria del libro es la felicidad. Desde que llega uno aquí, el ambiente, las filas de los chicos, los niños chiquitos, el espacio de los niños, la gente comprando libros, viéndolos, contando sus monedas, a ver qué libro les alcanza para comprar. Y después, pues, esa alegría que está en el medio ambiente. Y cuando uno puede participar, las sonrisas de las personas, la curiosidad, la emoción que sienten en el barrio los autores, esas personas que empiezan a llorar de felicidad. Pues quiere decir que su alma está hablando, y que esto vale mucho la pena. ¡Gracias!